Hola amiguitos, yo soy Holly y hoy les traigo un video que me han estado pidiendo por muchísimo tiempo. Voy a estar analizando el inglés de ustedes, mis suscriptores. Hola, profesora. Hola, no puedo creerlo. No, no puedo creerlo. Ya he estado esperando toda la mañana. Oh, my gosh, finalmente. Hola. ¿Qué? Hola. Mi Dios. Yo no esperaba esto. Es tarde, he estado esperando por dos horas. Pero tengo la confianza. Nunca perdí. Hola. Hola. No puedo creerlo. ¡Lo hemos hecho! ¡Sí! 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 Y antes de empezar con el análisis, muchísimas gracias a todos ustedes que estuvieron conmigo en las llamadas. La verdad es que tuvimos de todo. Algunos de ustedes apenas están aprendiendo. ¿Quieres decir algo en inglés para aparecer en el video? Um, I love, I love you. Oh, you're so sweet. Y algunos de ustedes hasta tienen trabajos donde hablan inglés cada día y se desenvuelven y conversan como si nada. Pero lo que todo mundo quiere saber es qué tan bueno es mi inglés. Así que recuerden que vamos a estar tomando en cuenta cuatro factores. Para empezar, ¿qué tan fluido hablan? Dos, ¿qué tan extenso es su vocabulario? Tres, ¿con cuánta facilidad expresan sus sentimientos, emociones y pensamientos? Y cuatro, ¿qué tal su pronunciación? Recuerden que no tiene absolutamente nada de malo tener un acento extranjero, pero si este es tan fuerte que no se están entendiendo las palabras, pues sí es algo que hay que revisar. Pero bueno, sin más preámbulos, entremos en el análisis. No sé si alguien está ahí. ¡Hola! Hola, sorry, I was wondering if you wouldn't be here so eventually, no, sorry, I forgot everything I know. No, can you hear me? I can hear you. Creo que quiso decir algo así como, I was wondering if you would ever show up or if you would eventually show up. Pero terminarlo con, sorry, I forgot everything I know, me dio mucha ternura. La verdad es que los nervios son traicioneros y no crean que ellos eran los únicos que estaban nerviosos, ¿eh? Are you okay with being in my YouTube video? Yeah, I'm so grateful for that. Oh, I'm so glad that we got to connect. No, I'm so glad too. I'm the one who is glad. So tell me your name and where are you from? Felipe Lozano from Melida, Yucatán. I'm from Tabasco, but I live in Melida. Okay, wow. I don't believe this. I don't believe this. It's like, I really don't believe it. When you're trying to express that you're so surprised that you don't believe it, the most common thing would be to say, I can't believe this. This is crazy, right? Is this really happening? Yeah. And also I watch every video you put on, I watch it because I like, I like it. I like it, yeah. I watch every video you put on, realmente no estuvo mal, pero creo que sonaría mejor decir algo así como, I watch every video you publish or every video you make. I watch the one where you ask people about geography. What did you think about that? Eso estuvo perfecto. I watch the one where you ask people about geography. It was interesting hearing the guy from Canada, I think, that has a wife from Mexico. Aquí cabe recalcar la importancia de la sílaba tónica. Él dijo interesting. It's interesting. Suena más natural. Interesting. Pero muy bien, Felipe, vas muy bien. Hispanic was really good, right? Yeah, right. Yeah, and he teach, he teach, he teach you the border. I wouldn't say he taught me, but like he reminded me, right? En ese momento, Felipe se dio cuenta de la conjugación en pasado del verbo to teach, que es taught. A cualquiera se le puede olvidar, pero eso es lo bueno de las conversaciones. Yo misma no lo tuve que frenar y corregir, simplemente lo dije con la conjugación correcta y él mismo como que se dio cuenta. How long have you been speaking English and how did you learn? I think you have to spend at least two years to learn a language because it was kind of my experience. Because when I arrived here, I didn't know anything. So, but two years from, two years ago, I started and now I can speak a little. Lo único que podría corregir de todo lo que acaba de decir es, two years ago, I started, porque estamos hablando en pasado, pero justo estaba intentando lograr que me hablaran un poquito en presente, un poquito en pasado y un poquito en futuro. Y Felipe está haciéndola muy bien. De repente, un par de errores con sus conjugaciones, como les menciono, pero para solo llevar dos años hablando inglés, la verdad es que me parece impresionante. So, learning English had something to do with you moving to Mérida. I started taking classes from a school, British guys, and I think if you go only to the school, you will learn. But if you don't do your part, you won't learn, you know, as good as you can. Yeah, both of those sounded great, but could was even better. Good job. Tengo que felicitarlo porque logró transmitir el mensaje de que con simplemente ir a la escuela no vas a lograr el mismo nivel de aprendizaje que podrías lograr si pones más de tu parte. Pero hay un par de cositas que podemos aprender de aquí. Recuerden que en inglés omitimos el artículo cuando estamos hablando de sustantivos en general. Entonces, en este caso, la escuela no es una escuela en específico. Estamos hablando de asistir a la escuela en general. Entonces, sería go to school, no go to the school. Y la palabra only debe ir antes de la palabra go para que dé el énfasis que estamos buscando. If you only go to school, no if you go only to school. Tendré que hacer un video al respecto en algún futuro no muy lejano porque este es un tema relativamente fácil de comprender, pero sí hay que desglosarlo. Y en cuanto a lo que dijo al final, si estuvo muy buena su corrección, él mismo se dio cuenta de can a could porque estamos hablando de algo hipotético. Entonces, ¿qué diría? I think if you only go to school, you'll learn. But if you don't do your part, you won't learn as much as you could. I think, you know, not just seeing it as like, oh, while I'm in English class, I'm going to be learning English. You have to sort of continue your education and take advantage of all the resources that are out there, especially with the internet. Yeah, watching Netflix. No, no, I'm just kidding. Ah, holy, yeah. Also, I saw you wearing Cancún, I think. Yeah. And you were with some guy with long, I don't know. Me encanta porque muchas veces pasa cuando estás hablando un segundo idioma. Si no te acuerdas de la palabra, como que empiezas a jugar algún tipo de charades, decimos en inglés, donde haces todas las señas. Y justo estaba tratando de decirme la palabra beard, pero no se le venía a la mente. Entonces, nada más, me lo indicó con la mano y obviamente entendí inmediatamente. Yeah, right. But because my mother was watching that channel, I saw Ben. Yeah. This is the husband of Holly. Oh, that's so funny. Estuvo super bien. My mom was watching that channel and I saw Ben todo en tiempo pasado. Después cuando dice this is the husband of Holly, se nota definitivamente que está pensando en español porque decimos el esposo de Holly. Ya saben que en el inglés decimos Holly's husband. Entonces, no es que esté mal decir the husband of Holly, pero suena como a título de película o algo así. Es mucho más común decir Holly's husband. I think thanks to you, I like learning languages. So I'm starting with French. I think my English is good enough. So I'm starting with French. And hopefully in two years from now I can speak it. Thank you. See you, Holly. Qué impresión y me encanta la actitud de Felipe de decir voy a agarrar la vida por los cuernos. Siento que ya domino suficientemente bien el inglés y ya quiero ir por otro idioma. La verdad es que mis respetos. Básicamente a Felipe lo que le hace falta es un poco más de práctica convivir con más angloparlantes, verse en la necesidad de comunicarse. Pero realmente me impresionó su capacidad de llevar a cabo una conversación fluida. Su pronunciación es bastante entendible. No diría que suena a hablante nativo, pero en ningún momento siento que su acento sea tan fuerte que llega a obstruir la comunicación. Así que... Lo único que no sé si me creo es que solo lleve dos años hablando inglés. Es muy difícil de creer. Pero bueno, tampoco tiene cara de mentiroso. Así que felicidades, Felipe. Solo sigue echándole ganas, solo sigue ampliando tu vocabulario, porque el cielo es el límite contigo. Hola. ¡Ah! I'm so glad we finally get to connect. Yes, I cannot believe. This is so exciting. Y no sé en qué idioma hablar sin español o en inglés o en español. Estoy igual, estoy igual. Okay, let's do English. I'm hot. Are you hot? Yes, I should turn on the AC. But I don't want to miss a single minute. You're so cute. All right, well, you know what? Let's just do this. Yes. Yeah. My first experience with English, I think, was in kindergarten. Lapiz, pencil, mango, pen, pollito, chicken, gallinaje. That's the earliest memory I have of the English language in my life. But nothing more serious until I was a teenager. And my mom enrolled me in one of these extension courses in the public university here in Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Estoy detectando un acento británico por ahí. A ver, vamos a ver si es cierto. And because of the economic situation, I couldn't finish studying in this public center, language center. Cabe mencionar que todo lo ha dicho perfecto. O sea, because of the economic situation, I couldn't finish studying in this public language center. Perfecto. But somehow English got stuck in my head for a year or two probably with Bolivian teachers. Me encanta lo de somehow English got stuck in my head. Es como que se le atoró el inglés en la cabeza de alguna manera. Qué interesante forma de pensarlo. And then when I graduated from school, I didn't want to study at the university for several reasons. Otra vez escuché ese leve acento británico y acabo de cometer un pequeñísimo error. De hecho, también a veces corrijo a Ben con este error porque es algo muy nefasto del inglés. Como ustedes probablemente ya saben, yo quería es I wanted y yo no quería es I didn't want. Entonces el verbo to want ya no se conjuga en pasado porque el verbo auxiliar didn't ya está en pasado. Y es un error muy común en personas que hablan el inglés como segundo idioma. Entonces no se dice didn't wanted, se dice didn't want. But my parents forced me. And so, okay, I chose to study English or languages. So I studied English and French for five years. With Bolivian teachers again, teaching me English. But since I love reading, since even before entering to school. Me encanta que acaba de usar dos diferentes significados de la palabra since en muy poquito tiempo. Since I love reading, como yo amo leer. Since, uuuh, o sea, ¿desde cuándo? Entonces la palabra since puede tener el significado de como o desde. Although in my time, I didn't have access to an internet or a computer. So I remember my professor used to encourage us to buy the Oxford Learner Dictionary English, English, Monolingual Dictionary. And then I would read a novel in English. I would buy novels. And I would start reading and any new words, I would look for a definition in English. Because that's what my professor used to say. Don't translate to Spanish. Wow, eso me explica por qué tiene tan buen vocabulario. That's what I also do now with my students. Oh, you're a teacher. No, 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 no. I'm not a teacher compared to you because you're actually dealing with students in 3D. In Zoom. Oigan, les dije que amo la actitud de esta chica. Me encanta lo risueña que es. Me encanta que me acabo de enterar que es maestra. Me imagino que debe ser súper divertido ser su alumna. Más les vale que la aprecien, ¿eh? So you're an English teacher? I am. That is so awesome. I'm the product of public university. Yeah. But I think it's also my personality because I'm very talkative and I'm not afraid of making mistakes and things like that. That is huge. Ella acaba de dar en el clavo. Es muy importante no tenerle miedo a equivocarnos porque todos lo vamos a hacer. Suele pasar y es la única forma de aprender y de mejorar. Estar dispuestos a cometer errores, a tropezarnos, a levantarnos y decir, Ah, ¿no era así? Ah, es así. I know how many times I recommended your voice. Oh, you have? Sharing links and everything. Ah, you know. You need to listen to Holly. Beautiful blonde girl. You're so sweet. Wow. O sea, estoy súper impresionada con su nivel de inglés. Está conjugando cada verbo como debe ser. Algunas de las palabras como que las está pronunciando diferente a lo que yo estoy acostumbrada a escuchar, pero en todo momento se entiende lo que está diciendo. Me encanta que se escucha un poco ese acento boliviano que tiene, pero también es un acento británico que ha aprendido y de repente yo creo que también se mezcla por ahí el acento americano. Y nada, mis respetos, Alva María. Tu vocabulario es impresionante. Se nota que es sumamente amplio. De hecho, me hubiera gustado platicar de más temas contigo. Y definitivamente se nota que expresas con facilidad tus emociones, pensamientos y sentimientos. Así que muchas felicidades. ¿Cómo estás? Estoy haciendo genial. No puedo creer que estoy hablando con ti. ¡Oh, estoy tan emocionada! Solo te tuve que, incluso aunque no me conseguí hablar con ti, que estés tan gentil de estar aquí cinco horas con todo el mundo. Estoy shaking ahora mismo, ¿sabes? ¿Qué es tu nombre y dónde vive tú? Mi nombre es Héctor. I currently live en Tijuana, pero I am from Mexicali. Wow, y tu inglés, I mean, you probably know this already, pero es fantástico. Oh, thank you so much. I appreciate it. Yeah. How long have you been speaking and how did you learn? Since I was a little kid, you know, in kindergarten. However, recently I started working in call centers and that helped me a lot. You know, getting rid of the fear, getting rid of anything that was stopping me from speaking it. I used to be in technical support and overall customer service. So I get a lot of people, yeah, English, people from the United States. That's how you know your English is good because technical support, you have to talk about things that, they're not things that come up in everyday language. No, that's right. Since I share so many embarrassing moments in my videos, would you share one of your embarrassing moments with me? Of course, okay, this didn't happen when I was on the phone, but recently in chats, I said to a customer, you know, I tried to say, I know, times are hard, but I say, I know, hearts are time. And I was like, oh my God, I didn't think they catched it, but I was so embarrassed. Hearts are time, está bueno, es un blooper que a cualquiera le pasa. Wow, Héctor, qué buen inglés tienes. Estoy de verdad impresionada, impresionada. Suenas tan bien, suena tan natural, suena tan fluido y tu pronunciación es excepcional. Creo que cometiste un pequeño error, es lo único que puedo mencionar. A ver, vamos a ver. I didn't think they catched it, but I was so embarrassed. I didn't think they catched it. Sería, I didn't think they caught it. Pero realmente es algo mínimo en comparación con tu increíble nivel de inglés. I mean, obviously, English is already opening doors for you, but what do you plan on using it for in the future, I guess? In the future, that's a really good question. I actually want to do things on YouTube too, maybe in the future. I really like that. I like to sing, I like to act too. I mean, I like art, movies, everything. And I just hope one day. I'll tell you this, you have a very soothing voice. Thank you very much. You know, people have told me that, customers too. Wow, de verdad es multifacético, Héctor. Y como le dije, siento que tiene una voz como que te da mucha tranquilidad, te da mucha paz. Algo pequeñito que hay que corregir es que dijo people have y en inglés es people have. A pesar de que en español la gente es un singular colectivo, lo cual significa que aunque nos estemos refiriendo a un grupo, lo manejamos como una unidad. People en inglés se considera plural. Entonces es, people are asking about you or people have told me. Entonces, bueno, todo eso para decir que es people have. Thank you for actually taking the time again, five hours. I know how it is being on listening to someone for five hours or to a lot of people. You are doing the call center experience right now. No, no, that's not true because you guys are so nice to me. It is not the same. I'm so happy to be able to have this chance to connect. ¿Qué les puedo decir de Héctor? Creo que en todas las categorías se lleva cinco estrellas. De verdad es que su inglés es impresionante. Se desenvuelve con mucha facilidad. Se nota muy tranquilo, muy cómodo. Expresa perfectamente bien sus emociones, pensamientos, sentimientos. Y su pronunciación es estelar. Way to go, Héctor. Hello. Oh my gosh. Hi. Oh my gosh. I'll explain. It's almost 3 a.m. here. And I thought it wouldn't happen. Oh my gosh. Okay. It's nice to meet you. Do you want to tell me your name and where you're from? My name is Marina. And I'm from Barcelona. Spain. Wow. This means so much that you're awake at this time to speak to me. Thank you so much. Thanks to you. Because, oh my gosh. I'm so nervous. Do you see this? How long have you been learning English and when did you get started? I got started at school. Well, like, normally here, people teach kids since you're three years old. And I'm 16 now. Well, not yet, but I'm going to be this year. And since I was like eight years old or something like that, I'll search on the internet like videos in English and songs and translations. And that helped a lot, listening to the entire Taylor Swift discography, because I adore her. So you've immersed yourself in the language. Yeah. And, well, your videos also help a lot. Yeah. I love that. That's so cool to hear. Like, if I contribute in any way to your language learning journey, it makes me very happy. Yeah. Oh my gosh. I'm so happy right now. Me too. I watched your videos for a very, very, very long time. I even, you know, stalked a bit. Months ago, I saw something you did on the radio when you were working on the radio, an interview. And I was like, I want to be like you, you know. I remember you were interviewing a singer, a Mexican singer, I think. Uh-huh. And, you know, it was great. O sea, ¿qué les puedo decir? Su fluidez es increíble. Se está dando a entender perfectamente. Su pronunciación es muy buena. Y no parece que tiene como grandes huecos tampoco en su vocabulario. Muy bien, Marina. ¿Estás hablando del que dije que eres la única persona que puede hacer los ojos de Mickey Mouse look fashionable? ¡Sí! Y ella dice, son manzanas. ¿Cómo no comentar acerca de esta diadema? Solo tú puedes hacer que unas orejas de Mickey Mouse luzcan fashion. Son manzanas. Sí. Iconic. Sometimes, if I'm home alone or something, you know, I think out loud. And I guess... That's great. That's good. Qué increíble darme cuenta que esta es la primera conversación que ella sostiene en inglés. O sea, ella se la pasa escuchando cosas en inglés, viendo películas, escuchando música, leyendo, consumiendo mucho contenido en inglés, lo cual me parece excelente, pero no ha tenido la oportunidad de conversar uno a uno así, salvo la familia británica con la que dijo que convivió, que estuvo un poco difícil para ella porque le costó trabajo entender el acento. Me he quedado impresionada. It's almost like singing, right? Like, we hear ourselves in our head and we're like, oh, I sound like Laura Pausini. And then we sing and we're like, uh, that didn't come out the way I had envisioned it, you know what I mean? But we can work on it as soon as we start speaking. You influenced my way of thinking about things. I'm not just talking about English, I'm talking about everything, you know, the story times and... Bueno, además de que esto me está llegando al corazón, lo dijo perfectamente bien, you influenced the way that I think about things and I'm not just talking about English, I'm talking about everything. Amazing. I wanted to thank you. I thought if this call actually happens, I want to thank Holly for making those videos because it helps a lot sometimes to watch your videos or... That is honestly so touching because sometimes I'm just like pouring my heart out and sharing these things that are like sort of embarrassing when I think about them. I'm like, girl, no aprendes, de verdad. But if my stories can help anyone with their mindset, with like just maybe not making some of the same mistakes, if anything at all, then I feel like it was worth it to share. Yeah, it's definitely worth it. I can confirm it. It's definitely worth it. I can confirm it. Marina, your English is amazing. Congratulations. I'm extremely impressed. Pronunciación, fluidez, facilidad de expresión, vocabulario, mis respetos y en serio, qué placer ha sido platicar con todos ustedes. No quiero que este video dure una eternidad, pero díganme, por favor, qué pensaron del inglés de todas las personas que analicé, qué fue lo que más sobresalió para ustedes. Quiero que se vayan con el mensaje de que lo importante es intentarlo. Solo así se aprende. No importa cuántas veces te tengas que tropezar, por lo menos estabas caminando. Y para la próxima no te vuelves a tropezar con la misma piedra. No sé si esta analogía está funcionando, pero espero que ustedes me entiendan. Estamos buscando comunicarnos, no estamos buscando la perfección, porque un inglés perfecto no lo tiene ni Obama. No puedes decirlo, pero sabes que es verdad. Si les gustó esta dinámica, por favor, díganmelo. En los comentarios. Y por supuesto, si les gustaría que lo volvamos a intentar, también avísenme. No olviden probar la plataforma de Henry si quieren practicar su inglés con tutores que son hablantes nativos listos para conversar contigo y ayudarte a resolver dudas. Ya saben que las conversaciones son la mejor forma de aprender. Yo, por mi parte, me retiro. La pasé increíble. Mil gracias en serio a todos por ser tan lindos y tan amables. Y a ti por ver este video. Les mando un besote. Y nos vemos muy pronto. Susi works in a shoeshine shop where she shines, she shits, she sits, and where she sits, and she shines. Oh, it's a... How do you say? Troubolenguas in English? Yeah, it's a tongue twister. How can a clam cram in a clean cream can? That's pretty good. Thank you. How can a clam cram in a clean cream can? You did an amazing job. Do you think so? How much wood would a woodchuck shock if a woodchuck could shock wood? Good job. Betty Butter bought some butter, but she said the butter's bitter. If I put it in my butter, it will make my butter bitter, but a bitter, bitter butter will make butter better. So, to us better, Betty Butter bought a bit of better butter. Good job. Betty Butter bought some butter, but she said the butter's bitter. If I put it in my butter, it will make my butter bitter, but a bitter, bitter butter will make my butter better. So, to us better Betty Butter, but a bitter, bitter butter. That was amazing! Betty Butter bought some butter, but she said the butter's bitter if you put it in my butter. I will make my butter bitter, but a bit of better butter will make my butter better. So, para nosotros, BetterBerry bought a bit of BetterBotter, ¿no? Muy bien. ¿Tienes entendido algo que acabas de decir? No. ¡Suscríbete al canal!